El integrante de la Corporación Nelson Mandela para la Paz y la Libertad rechaza las amenazas que en estos momentos mantienen bajo desplazamiento forzado a uno de los primeros indultados de las FARC. Y que esto no puede ser el recibimiento que se le den a las personas indultadas que salen de las cárceles, porque de todas maneras tenemos que recibirlos con los brazos abiertos en la medida en que queremos que el conflicto termine. El defensor de derechos humanos, quien le ha hecho seguimiento al proceso de paz que se desarrolla en La Habana, pide acciones que protejan la vida de este hombre. Con el fin de que se le garantice realmente el derecho a la vida a este señor y se le brinden todas las garantías para que pueda hacer una vida normal como lo hacen todos los ciudadanos en Colombia. El abogado califica la amenaza como un hecho delicado que podría generar desconfianza por parte de las FARC por las garantías de seguridad que tendrían quienes se sometan a una salida política del conflicto.